Y esto se llama El Campanero, dice ¡Gumia, guumia! Con sabor, con sabor Yo soy el Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con emero Cuando llega el final de mi nota Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor lo comprasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Muévete, muévete negra Y dice Música Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Y paseo sabanero Por el mundo entero Música Música Y dice Música Bueno damas y caballeros, ahí pasaba otro gran éxito en esta noche Vamos a proseguir con una canción más para que todos bailen, para que todos gocen En la noche del rumbo nuevamente, esto es la noticia, así damas y caballeros Bueno amigos, ya se cansaron, muchas gracias por venir aquí esta noche Música Va caminando por la senda el trabajador Con fortaleza, porque se siente un matador que cultivando la madre tierra Él es el que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Van mirando hacia las labras pa' combatir toda la tierra Al sonido del tambor, el matador Él cultiva el cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Su baile sabanero, el matador Al sonido del tambor, el matador Él cultiva el cosecha, el matador El combate en esta vida, el matador Con su baile sabanero, el matador Y seguimos bailando Con todo el ritmo del super Quinteto Super Quinteto Música Música Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esmero Cuando llena el trinar de mis notas En el baile todos se alborotan Por mi ritmo alegre y cumbiambero Si le toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y pa' que sigan bailando Con el ritmo del super Tinteto Super Tinteto Tocando vallenato y paseo sabanero Tocando en el baile suena Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Como un misionero Y baila la cupita Con tambor, tambor Y dice Yo quiero que me toque una cupita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cupita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando la acudión suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Y cuando la acudión suena Este va a amanecer Si tus ojos me miran vuelvo a nacer Y no quiero que me toque una cupita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cupita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Vamos todos Yo quiero que me toque una cupita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su gracia, su figurita, moviendo los pies Yo quiero en los pies, yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la pan de Maribel Quiero ver su gracia, su figurita, moviendo los pies Acordito Claro que sí, como que no Y el atleta es Cristian Alvarez Si, saber lo que es amor Y me entregabas y me quedé perdida Que mi vida, por ti, la herida Y tú, supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver Con quien conmigo ha jugado Y otra vez, se viene la falsa promesa A la cuenta de tres Y tú, supiste valorar Y tú, supiste valorar Con el amor que te he entregado Y tú, supiste valorar Con el amor que te he entregado Y tú, supiste valorar Y tú, supiste valorar sin repetir y sin sombrar el acorio que se baila así no supiste valorar el amor que te he entregado y decides tu volver con quien contigo ha jugado falsas promesas y tu cariño en mi dolor falsas promesas y me dejas de sin amor falsas promesas y tu cariño en mi dolor falsas promesas y aquí un gol un palo y se y nos vamos de carrito a recorrer toda la Argentina de manos del grupo imperial salí yo de Colombia rumbo a la Argentina y llegué hasta Quito también a Guayaquil luego seguí por Tumel y llegué hasta Lima y la tierra del Inca también la conocí luego seguí a Bolivia, La Paz y Cochabamba Orilo, Potosí, Trinidad y Santa Cruz y continué mi viaje rumbo a la Argentina y la tierra del tango también la conocí vamos a la Argentina también al Ecuador vamos a la Argentina Perú y el Paraguay vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil vamos a la Argentina a Chile y Uruguay y la Argentina de Córdoba, Rosario de Checo y Corrientes y también Santa Fe luego mande el Tata pasé una temporada también en Bariloche la cumbia yo bailé la Panilla, La Pampa Tucumán y Mendoza y bailar el Malambo y la Zamba el Chamamé cuando nos vamos a ir también baila la cumbia lo mismo que en Colombia el tango de Gardel vamos a la Argentina Carmen al Ecuador vamos a la Argentina Perú y el Paraguay vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil vamos a la Argentina a Chile y Uruguay cumbia marcelo vamos a la Argentina también al Ecuador vamos a la Argentina Perú y el Paraguay vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil vamos a la Argentina a Chile y Uruguay una vez me quedé hay hormigas en la playa y de allí yo soñé que del cielo bajaba en el cambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicada sobre el mar divisé divisé una cumbiamba y al sonar de tambores sobre el agua giraba las parejas de estrellas una esperma llevaba la rusa la rusa el de colores parecía la cumbia y de pronto surgió una reina esperada era Marta la reina que en mi mente soñaba a sus pies y la luna las estrellas las aguas y un himno de fiesta las palmeras cantaban era Marta la reina que en mi mente soñaba la rusa el de colores parecía la cumbiamba y de pronto surgió una reina esperada era Marta la reina que en mi mente soñaba a sus pies y la luna las estrellas las aguas y un himno de fiesta las palmeras cantaban era Marta la reina que en mi mente soñaba la rusa el de colores parecía la cumbiamba era Marta la reina que en mi mente soñaba la rusa el de colores parecía la cumbiamba abrame la puerta mamacita que me muero de frío y el agua cero que me está cayendo de grita linda ya me tiene loco con este frío que me está amarrando el agua ardiente queda ya muy poco el agua cero que me está cayendo de grita linda ya me tiene loco con este frío que me está mandando y el agua ardiente queda ya muy poco abrame la puerta mi nena que me estoy mojando ya no aguanto yo este agua cero me estoy congelando ay abrame la puerta mi nena que me estoy mojando ya no aguanto yo este agua cero me estoy congelando a la quebrada por la mañana y un baño suave estuve allí gozando y en la parrata estuve muy sabroso y con mi negra estuve sollozando a la quebrada por la mañana y un baño suave estuve allí gozando y en la parrata estuve muy sabroso y con mi negra estuve sollozando abrame la puerta mi nena que me estoy mojando ya no aguanto yo este agua cero me estoy congelando ay abrame la puerta mi nena que me estoy mojando ya no aguanto yo este agua cero me estoy congelando me estoy congelando vea como se mueve la negrita así así pero abrame la puerta abrame la puerta mi nena que me estoy mojando ya no aguanto yo este agua cero me estoy congelando ay abrame la puerta mi nena que me estoy mojando ya no aguanto yo este agua cero me estoy congelando Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó A ver una cariñosa y consecuente Como una madre, más que una madre Ay, pero un anticipo del infierno Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Para olvidar mis penos una copa soñará Para olvidar mi suegra mi amor te alcanzará Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó A ver una cariñosa y consecuente Como una madre, más que una madre Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera que a mí me tocó A ver una cariñosa y consecuente Como una madre, más que una madre Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Para olvidar mis penos una suera Para olvidar mis penos una copa soñará Para olvidar mi suera y la muerte alcanzará Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Es una suera, es una suera Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó A ver una cariñosa y consecuente Como una madre, más que una madre Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Si quieres una cerveza Un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza Un trago de vino y otro de anís Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Este es el trago que me gusta a mí Este es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Este es el trago que me gusta a mí Este es el trago que yo mando aquí Y por eso no te preocupes que yo no paga Roberto Ruiz Y esta no la paga Ruiz, la pague Humberto Barreiro el preferido de gran muchacha Cuando voy a la parranda todos lo miran, nadie le tacha Se llama Roberto Ruiz, el preferido por la muchacha Cuando voy a la parranda todos lo miran, nadie le tacha Se llama Roberto Ruiz, el preferido por la muchacha Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes que yo no paga Roberto Ruiz Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes que yo no paga Roberto Ruiz Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes que yo no paga Roberto Ruiz Por un matecito que me dio la negra Juana, no duermo de noche, tampoco la mañana Juanita mía yo te lo pido, no me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas tenía Yuyito, tenía Yuyito Juanita mía yo te lo pido, no me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas tenía Yuyito, tenía Yuyito Juanita mía yo te lo pido, no me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas tenía Yuyito, tenía Yuyito Juanita mía yo te lo pido, no me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas tenía Yuyito, tenía Yuyito Juanita mía yo te lo pido, no me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas tenía Yuyito, tenía Yuyito Juanita mía yo te lo pido, no me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas tenía Yuyito, tenía Yuyito 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 Vaya sabor Anelito Pérez Del acordeón sentimental A la negra de mi barrio yo le pongo su follera Pa' que mueva la cadera al ritmo de mi tambor Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor ¡Ey, y huepa, hey, y huepa, hey, esta es mi rompeta! ¡Ey, y huepa, hey, y huepa, hey, y huepa, hey, esta es mi fútbol negro, mamita! Ponte la posera, colorad, mi negra, vamos a bailar la columna Ponte la posera, colorad, mi negra, vamos a bailar la columna Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa voz Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Wey, wepa, wey, wepa, wepa, la roqueta Música Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' afuera Y este es el chanito de pabrigo Báilame cumbia Ella se asquita, por la noche mueve la cinturita Y va como esa pollera gordita, en el peneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve y se menea textita Y cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que hirir Ella tiene un bombón asesino, tan bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón gasamiento Cabe el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable Me guste como el bombón Indio Lo contesté Y una vez más El bambi Y el neno de un nero Conténtate así Con la noche mueve la cinturita Y va como esa pollera gordita, en el peneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve y se menea textita Y cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que hirir Es que es un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón gasamiento Cabe el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable Tiene como el bombón Y una vez más La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Bumbia! La pinta tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón gasamiento Cabe el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable Tiene como el bombón ¡Suscríbete al canal! 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 Chola, porque dijo muy solo los dejarán, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán, pero mi timidez no tiene remedio y ella que me conoce empezó a atacar. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Super Quintero Super Quintero Super Quintero Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, ahí y de tu cuerpo bonito Loquito por ti, loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero Ciento por ciento, eres la razón de mi existir, porque yo te quiero Ciento por ciento, eres la razón de mi existir. Super Quintero Super Quintero Un koge Un koge ti y yo y ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita. Recoge el machete y metelo en su vainita Metelo en su vainita, metelo en su vainita Ven que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y dice Y como dice el bajo Y dice Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y metelo en su vainita Metelo en su vainita, metelo en su vainita Ven que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y dice Y como dice Guacacheco Si, 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 ay Música Sabor Intentamos pero no pudo funcionar Sin ser las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sea tratada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu puesto ¿Qué voy a hacer? Me hará muy tonto hacerle cariño hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire me saco otra Me moriré Hace un par de días que te bajaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu puesto ¿Qué voy a hacer? Me hará muy tonto hacerle cariño hasta la pared Salgo a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire me saco otra Me moriré Hace un par de días que te bajaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez ¿Qué cosa vos? ¡Érica! ¡Su nueva sonora! ¡Suscríbete al canal!